Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un gato de papel como éste. Qué mono, ¿verdad? Vamos a necesitar dos hojas de papel cuadrada del mismo color, a no ser que queráis un gato de dos colores, unos rotuladores para pintar al gatito, los ojos, los bigotes y eso. Bueno, una hoja es para la cabeza y la otra para el cuerpo. Ambas son del mismo tamaño. Comenzaremos con la cabeza. Doblamos por las diagonales. Una vez que hemos doblado las diagonales, vamos a llevar uno de los extremos hacia la intersección central. Y doblaremos por la diagonal hacia abajo. Vamos a llevar ahora este lado y éste hacia la línea central. cogemos una hoja y vamos a doblarla hacia arriba. la dobleza se hará dejando este lado justo en esta línea. Y hacemos lo mismo con este lado. Ahora, desde este punto hacia este punto, vamos a doblar este triángulo hacia abajo. ponemos los dedos y doblamos a partir de ahí. lo marcamos bien. Le damos la vuelta. Vamos a doblar ahora esta línea sobre esta misma. Así. no es una medida exacta. Simplemente vemos la cabecita del gato y ya está. Y ahora este piquito lo doblamos hacia abajo. Lo mismo. Esto es para la nariz. Lo doblamos más o lo doblamos menos dependiendo de como queramos que sea la nariz de grande. Ya tenemos la cara del gato. Lo dejamos aquí a un lado y vamos a coger la otra hoja de papel para hacer el cuerpo. Doblamos por una diagonal. Abrimos y vamos a llevar este lado y este a la línea central. sortéis, laлед anak. So, esto es para la línea central. Ahora vamos hacer el autochique, entonces bueno investigate, Doblamos por la mitad y lo ponemos en esta posición. Ahora vamos a doblar este lado con una línea recta hacia abajo. Esto va a ser la cola, por lo que hacemos la doblez más para acá o más para allá, dependiendo de si queremos una cola más grande o más pequeña. Ahora vamos a doblar por esta línea esta parte hacia allá. Y desplegamos todo. Abrimos por aquí, doblamos por esta línea, doblamos así y empujamos hacia abajo. Ahora, de este punto a este, vamos a doblar hacia arriba. Así. Y doblamos por la mitad. Si veis que está muy para arriba la cola, podemos hacer así y sacarla un poco más hacia abajo. Como queráis, eso es opcional. Y ya tenemos el cuerpo. Ahora este piquito tenemos que introducirlo por la cabeza del gato así. 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 Ya solo queda decorarlo. Así. 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 No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis de mi canal. activar. Activar la campana para que os lleguen notificaciones los martes y los jueves cuando suba vídeo nuevo. Darle a me gusta, ponerme un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.